Aquí estamos en el espacio dedicado a lo que es la tecnología Neo QLED, que en este caso Samsung está presentando, o sea, está mostrando pantallas con Neo QLED 8K. Aquí hay otro televisor de la misma categoría, pero de 85 pulgadas. También está en un formato de 75 pulgadas y alguna que otra tecnología, por ejemplo, el AI Pictures Quality, que en realidad es una tecnología de escalado de contenido para que se vea mucho mejor en 8K. Por ejemplo, acá podemos ver que la escultura tiene el detalle de que está borrosa y en comparación al otro está mucho más, claro, más nítido.